¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! 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 Eso es lo que está pasando es que ya, me he quedado deón, y que ya está... Que taiDio ya, tajó...? Ya te vas... ...es Tahir del Barrio, vayas tajó Tachay, tachayó mayas... ¡Mai el aire aquí ráido, aquí no llegan a desistentes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!